Sigma ha presentado dos nuevos objetivos, un 15 milímetros y un 500 milímetros. Dos propuestas muy interesantes y dos propuestas muy diametralmente opuestas, porque una es un ojo de pez y la otra es un teleobjetivo, pero ambas comparten algo en común y es una gran calidad de imagen. Así que en este vídeo te voy a hablar de la que a mí personalmente me ha gustado más, y es el 500 milímetros. Un objetivo que tengo aquí y que he podido probar, así que te cuento qué me ha parecido. Antes de empezar a hablarte de este 500 milímetros, quiero que sepas que en la página web de Camaralea tienes información detallada de ambos, tanto del 15 milímetros como del 500. Vas a encontrar el precio, especificaciones técnicas y todos esos detalles que te interesan. Y además también vas a poder consultar las diferentes formas de pago para poder hacerte con él. Pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar con este 500 milímetros. Este 500 milímetros de Sigma es un objetivo pensado para fotografía de naturaleza y fotografía deportiva. Es un objetivo que está disponible para las monturas E de Sony y la montura L, pero si te parece vamos a verlo físicamente. A pesar de ser un 500 milímetros, es cierto que es un objetivo bastante compacto. Tiene un tamaño muy comedido y a mí personalmente lo que más me ha gustado es que es muy ligero y que está muy bien balanceado. En esta cámara, en esta Sony Alpha 7 IV, lo cierto es que el conjunto queda muy equilibrado. Se siente, como digo, muy ligero, es muy cómodo y bueno, comparado con otras propuestas del mercado, a mí personalmente me ha gustado mucho la experiencia de ir con la cámara, de ir con el objetivo y estar haciendo fotografías. Respecto a las características técnicas, la focal ya la sabes y la apertura máxima es f5.6. Y la mínima, f32. Esto te permite sacar fotografías muy nítidas y bueno, con un rendimiento muy alto. Si además la cámara que acompaña a este objetivo te permite una resolución más alta, vas a poder jugar mucho con lo que es el recorte. Por lo demás, cosas, entre comillas, habituales. El soporte para el trípode, para poder dejar descansar el objetivo en el propio trípode, en lugar de hacerlo con la cámara y que sea la bayoneta la que sufra esa tensión por el peso, tenemos también la posibilidad de poderlo girar como más nos convenga. Lo cual siempre es algo interesante, incluso lo podríamos fijar así y llevarlo o hacer lo que queramos. Ya sabéis, pequeños truquillos que se pueden hacer con este tipo de soporte. Luego, a nivel de controles, tenemos diferentes botones. Botones que nos permiten activar o desactivar lo que es el enfoque automático. Botones que nos permiten seleccionar diferentes rangos focales o el rango focal completo, o, por ejemplo, limitarlo a 10 metros hasta el infinito o en un intervalo de 3,2 metros y 10 metros. Luego, este es un objetivo estabilizado y, de nuevo, también tiene diferentes, digamos, opciones o algoritmos de estabilización. Por lo que tenemos el modo 2, el modo 1 o desactivar dicha estabilización. Y, por último, tenemos botones personalizables, el C1 y C2. Luego, ya en la parte delantera tenemos tres botones que tenemos en el objetivo. Por lo que podemos asignar prácticamente la función que nosotros queramos para, de una forma rápida, poder intercambiando entre una y otra. Y, por último, un botón que nos permite bloquear la apertura para que no se mueva una vez que la hayamos fijado en esa situación ideal que vayamos a fotografiar y queramos, pues eso, mantenerla. A partir de aquí, realmente poco más te puedo contar. La calidad de construcción es buena. Lo que es ese tamaño compacto y ese peso, a mí personalmente me ha gustado mucho. La facilidad de uso con los diferentes botones, incluso, pues también me resulta muy conveniente. Lógicamente, si no estás acostumbrado a utilizar estos botones programables en el propio objetivo, tienes que aprender a sacarle partido, pero es cuestión de, bueno, tener un poquito de imaginación y ver todas esas funciones que te sería más cómoda manejar desde el propio objetivo en lugar de acceder a los menús de la cámara y demás. Te pongo unas imágenes de muestra para que veas la calidad del objetivo. Bueno, como podéis ver, creo que las imágenes hablan por sí mismas. Y eso que yo no me considero un gran fotógrafo y ni mucho menos estoy acostumbrado a utilizar un 500 milímetros. Pero seguro que en vuestras manos podéis conseguir resultados espectaculares con este nuevo objetivo de Sigma. La parte menos buena, bueno, pues es el precio. Este objetivo tiene un coste de 3.199 euros. ¿Es un precio alto? Sí, pero también es cierto que es un precio acorde a la calidad que ofrece. Así que nada, lo que decía, en Camaralia tenéis mucha más información, tenéis formas de pago para poder asumir la compra de una forma mucho más cómoda, con plazos y demás. Y cualquier duda que os surja, bueno, pues nos contactáis, nos escribís y os ayudamos en todo lo que sea posible. Nos vemos en el siguiente vídeo.